Cuando un niño o una niña llega a la edad de 8 años, se suele decir aquello de cómo ha crecido o vaya a cambio. Y es que crecen tanto, aprenden de forma tan rápida y se vuelven tan independientes que parecen otra persona. Conocer cómo va a ser esta nueva etapa, en qué se caracteriza, qué van a aprender y qué puedes hacer tú como padre o madre, te será de gran ayuda a ti y a tus hijos. ¡Vamos a verlo! El desarrollo de un niño desde el punto de vista sensorial y motor. Si se les da la oportunidad, se vuelven todos unos expertos en el deporte y en el ejercicio físico. Tienen, además de mucha energía, la musculatura muy desarrollada. Referente a la motricidad fina, también la mejoran. Las manualidades no tendrán secretos para ellos. Todo lo contrario, serán de sus nuevas actividades favoritas para hacer en familia. ¿Sabes para qué otra cosa están ya preparados? Para atarse los cordones. Y como el movimiento de las manos es muy parecido, también podrás dejarles que se laven los dientes ellos solos al menos una vez al día. Como es el desarrollo del lenguaje de un niño de 8 años. Es posible que te hayas dado cuenta de que tu hijo parece todo un mayor hablando. Y es que esas pocas palabras y fonemas que antes se resistían, ahora las dirá fenomenal. A su vez, usa la gramática de forma correcta, lo que le da una gran ventaja a la hora de leer y escribir. Recuerda leer con él y también anímale a que tenga la lectura como un pasatiempo. Por otro lado, niños y niñas a estas edades son capaces de entablar una conversación fluida con personas que no son de su círculo cercano. Les llama la atención las palabras nuevas que oyen, por ejemplo, en las noticias o en boca de otras personas. Prepárate porque vas a tener que responder a un montón de preguntas. Así que es momento de empezar a usar un diccionario para saciar esa maravillosa curiosidad innata de los niños. Lo que sucede en el área cognitiva de un niño de 8 años. Se sentirán con ganas y con autonomía para resolver sin ayuda de nadie problemas de matemáticas, hacer ejercicios de lengua o actividades de naturales o de sociales. Para ellos es todo un logro. Entrando más en detalle, están preparados para ponerse con las multiplicaciones y en poco tiempo con las divisiones. Su capacidad de concentración también es más elevada e irá a más según se vayan haciendo más mayores. La lectura, la escritura y la comprensión lectora pasan a otro nivel. El plano afectivo emocional de los niños de 8 años. A esta edad se vuelven más independientes y más amigos de sus amigos. Y puede que incluso les dé vergüenza que les des un peso en la calle. Pero siguen necesitando que estés ahí, que les apoyes y les guíes con límites respetuosos y afectivos. Comprenden sus emociones y las de los demás y saben gestionarlas según el contexto. Necesitan sentir la seguridad de sus padres. Por eso hay que entender el fino equilibrio entre estar ahí y a la vez darles su espacio para que crezcan, cometan sus propios errores y aprendan. Tienen temor a las evaluaciones, las críticas por parte de sus compañeros y a que el profesor les pueda regañar. El miedo a la oscuridad, las pesadillas y los monstruos que creías olvidados pueden volver a aparecer. Hay que ser pacientes y comprensivos. Pasa tiempo al aire libre con tus hijos. Planea actividades en familia. Permite que se relacione con sus amigos y haga otros nuevos. Establece una buena comunicación en la que el niño se pueda expresar libremente y verás que su autoestima y confianza en sí mismo es la mejor de todas. Y recuerda que puedes leernos en guiainfantil.com y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en Instagram y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!